Dile que se venga para acá, para adelante. Yo creo que hoy no decirle a Adrián porque estaba lastimado. Apenas le pregunté cómo sigues del hoyo. Bueno, el de la pierna. Dice que le pusieron un montón de puntos. Apenas fue a montar y que se abre tres. Ya están borrachitos. ¡Apenas las piernas! ¡Apenas las piernas! ¡Apenas las piernas! ¡Viva México! 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 A ver gente bonita, una porra para México No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, ya se engancharon Y ahí es el bebecito ¡Gracias! ¡Viva los machos! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahorita se nos agarró! ¡Gracias! Bueno, aún así son un chingo de caballos ¡Gracias! Ahora que están, ¿lo vas a comprar? ¡Qué papá te deshacer! ¡Gracias! 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 Ya chillaron? Ya se resalvaron